Un año que nos retó a todos, nos enseñó a priorizar y a encontrar nuevas formas de agradecer y disfrutar los pequeños detalles. A pesar de los momentos difíciles, este año nos abrió las puertas a nuevas oportunidades que nos permitieron conectar más de cerca con las personas. Un año que nos llenó de incertidumbres y miedos, pero que nos mostró la fuerza que tenemos cuando creemos en un futuro mejor. Y los retos solo nos impulsaron a seguir dando la milla extra. El 2020 nos confirmó que hay una verdad más grande que toda la desesperanza, y es que invertir es para los optimistas. El 2020 nos dio la oportunidad de volver a creer y soñar, para así cumplir nuestra promesa, transformar positivamente el bienestar financiero de las personas, de sus empresas y del país. El primer paso para construir un mejor futuro es creer que invertir transforma. Acompáñanos a descubrir lo que construimos juntos en el 2020 en nuestra memoria.